¡Oye, abona tanda, abona ni! ¡El barrio Sésamo va a empezar! ¡Que empiece Barrio Sésamo! Hola, aquí la rana Gustavo en las noticias de Barrio Sésamo. Hoy estamos en el parque para encontrarnos con algunos de los pájaros que viven aquí. ¡Ahí va! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Ahí están, ahí están, ahí están! ¡Sí, sí, sí! ¡Epi y Blas! ¡No se te caían, los vas a romper! ¡Cuidado, Epi! ¡Oh, mira! ¡No se te caían los brazos! ¡Epi, Epi! ¡No se van a caer, Blas! ¡Sí, se van a caer! ¡No, mira, 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 Epi! ¿Lo ves? Están pegados. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Pues voy a ahorrar para comprarme una barca de esas. Pero si no sabes de mal, pues aprendo. He aprendido a cazar grillos y moscas y muchos bichos. Los chicos de este barrio quieren ya jugar con Ana. Soy Ana, soy Ana. Los chicos de este barrio quieren ya bailar.